Al grito de Movete, Bolso Movete, que esta banda está loca y hoy no podemos perder. Así empieza a vibrar el Gran Parque Central. Nacional 0, Metropolitano 0, ataca al equipo venezolano. Cerró bien, muy bien. Salió con una copiada incluida. Muy bien, Cándido. Cándido al medio. Y se le prende Polenta al capitán, la lanza a la mano y va, va, va. Cruzó la frontera, nos pidió permiso de Polenta para el colo. Puede venir el colo. ¡Polenta! ¡Gol! 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 De Nacional Polenta, el patrón del fondo. Salió con la lanza a la mano, con el pecho inflado. El corazón le latía. ¡Fuerte! La sangre le galopeaba en la vena, les juro. Entró. Salió con la pelota al pie. ¡Como el Hugo! ¡Como salía el Hugo! Agarró. Se metió en campo enemigo. Se llevó el equipo. Lo armó. Lo puso al hombro. Y Polenta, que no tiene la cinta por esas cosas, dijo. Muchachos, vengan que es por acá. Polenta, con oficio, con categoría, con calidad, con mucha estirpe. Pero además con huevo. Se lo llevó puesto al equipo metropolitano. La dio para el colo. El colo lo esperó. Le dijo, toma y hacelo. Y Polenta sacó una zurda inesperable. Un zurdazo letal, soberbio, sensacional. Después se puso de frente a la Don Porte. Y todos son testigos de esos brazos arriba de Polenta. Lo merecía Nacional. Lo tenía que tener para tranquilizarse. ¿Quién más podía ser el que muestra el camino? Polenta. Tremendo gol. Nacional 1 a 0. Golazo de Colo. Y además de todo lo que dijo el colo, con técnica, con juego, con fútbol. Lo más importante, lo que le estaba faltando en tres cuartos de cancha a Nacional. Polenta la sacaba del fondo. Pase largo para acá. Pase largo para allá. Pase largo para acá. Pase largo para allá. No pasaba nada arriba, dijo. Esta vez voy. Y fue. Armó. Distribuyó. Recibió. Y la clavó. El gol menos pensado. No lo tenía la Polenta. Pasó a ganar Nacional. Es una locura el gol que acaba de hacer Polenta. Es realmente extraordinario. Y va a recorrer seguramente en muchas cadenas del mundo. Porque fue zaguero. Fue número 5. Fue enganche. Y fue número 9. Todo en una misma jugada. Sacó la lanza. Pero sacó el talento. Sacó la garra. Pero sacó la capacidad de definición. Y en un momento en donde estaba el caer pero no caía. En un momento el que lo merecía Nacional pero no llegaba. Apareció el capitán. El referente. Que jugó en todas las posiciones. Y la mandó a ganar. Gana el bolso. Y encuentra tranquilidad. Fútbol por Carver.